Bueno, esta visita viene a la oportunidad de una conferencia que estamos organizando en Buenos Aires en Robotics y estamos muy felices de ser invitados a venir a Tucumán y compartir nuestro trabajo en esta área importante en Robotics con nuestros colegas aquí en la Universidad. Van a transferir el conocimiento en robótica a todos los sectores y todas las ramas que están participando. Estoy muy entusiasmada de la fuerza que tiene la gente para trabajar acá en Tucumán en el área tecnológica, no solo en las universidades sino también el compromiso que está poniendo el gobierno de la provincia y entonces queremos colaborar con ellas. ¿Cuál creen que sería el área en la que con mayor facilidad se podrían aplicar sus conocimientos? ¿El área estudiantil, el área empresarial o qué sector de aquí de la provincia? Para él tenemos que tener conciencia que nace de un punto académico a través de los investigadores, que apoyados por el sector privado porque se necesitan inversores que crean en el desarrollo tecnológico y un gobierno comprometido para que luego lo transforme. Él dice que acá en Tucumán se están cumpliendo los tres roles, están trabajando activamente y esa sería la manera que ellos transferirían esta tecnología hacia la industria. ¿Cómo ven el desarrollo de la robótica en general en términos de nivel mundial acerca de la disciplina y de los conocimientos? Bueno, la robótica está haciendo muy fuerte y entrando en nuestra vida diaria en el mundo. Por eso es por eso hay un entusiasmo. Creo que el aspecto clave, también lo que estamos muy interesados en, es transferir resultados y ideas, conceptos, desde los labios de investigación a la industria, para comercializar las tecnologías robóticas que beneficiarán a la mayoría de las personas en la sociedad. Que la robótica está tomando muchísima fuerza hoy en día y para ella la importancia clave es poder pasar, como habíamos hablado anteriormente, no solo de investigar y de que quede en un laboratorio, sino que se aplique inmediatamente. Es decir, el aspecto comercial de una investigación es clave para que esto siga dando resultados y podamos seguir desarrollando nuevas innovaciones. Lo más emocionante para la sociedad es entender que hay una nueva robótica. Tiempo atrás la robótica estaba concentrada en las maquinarias de la industria y hoy en día el robot forma parte de nuestra realidad. Y él daba ejemplos diciendo que, por ejemplo, hay robots que nos ayudan a hacer cirugías, hay robots que ayudan a nuestros ancianos mayores, es decir, forman parte del día a día de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!